¿Por qué Jesús Corona pudo jugar con Chivas en su mejor momento con Tekos? ¿Pensaste que soñaste esa imagen de Chuy con el suéter del Guadalajara? Pues fue real, aunque fue por un espacio muy breve. Es reconocido por su largo paso por Cruz Azul, de igual forma por Atlas, Tekos y actualmente en Xolos, pero te aseguro que sí fue rojiblanco. Fue en junio de 2005, apenas por dos partidos para la Libertadores de aquel año. Corona jugó en los cuartos de final y sí, Chuy fue guardameta en el épico 4-0 que le propinaron las Chivas a Boca Juniors en el Estadio Jalisco. En tanto que en la vuelta terminaron sin goles y el partido suspendido al 79 debido a la trifulca del bofo bautista Martín Palermo y el técnico Benítez. ¿Pero por qué jugó Chuy en Chivas? En la ronda eliminatoria, el reglamento le daba la oportunidad de reforzarse con jugadores de la liga local, pero que ya no estuvieran en competencia. Corona llegó a la final del clausura 2005 con Tekos, pero la perdieron ante América, por lo que Chuy ya estaba libre. En el caso de Chivas, el portero titular era Osvaldo Sánchez, pero fue llamado con la selección mexicana para la Copa Confederaciones, por lo que el rebaño buscó a su reemplazo. ¿Y por qué Corona ya no jugó la semifinal? Chivas quedó eliminado ante Paranaense y no jugó Chuy, simplemente porque Osvaldo ya estaba de regreso. Como dato curioso, antes de pensar en Corona, Chivas iba a jugar con el portero suplente, pero se lesionó. Tal vez le suene el nombre de ese guardameta, Alfredo Talavera.